Una de las películas más esperadas del año no decepciona. Spider-Man a Cross de Spider-Verse es simplemente increíble. Todos siempre quieren decirme cómo debe ser mi historia. Esta es mi review sin spoilers, así que no te preocupes si no la has visto. Simplemente mencionaremos algunas cosas que han salido en los trailers y mi opinión personal. Comencemos con lo más básico. Claro que la secuela de la mejor película animada de 2019 tenía que ser incluso mejor. Y créanme que esta película sí o sí tiene que ganarse el Oscar a mejor película animada el siguiente año. Me sorprende cómo fue posible perfeccionar lo perfecto. Si es que eso tiene algún tipo de sentido. Hay fotogramas en la película que en algún momento vas a querer pausar, tomar captura y usarla como fondo de pantalla. Porque son simplemente espectaculares. Por donde sea que mires la película hay detalles. En donde sea que pongas tus ojos verás algo increíble. Y es que este es otro tema, la cantidad de detalles. No solo a nivel de diseño de la película, sino en cuanto a personajes que aparecen en la pantalla. Curiosidades y este tipo de cosas es increíble. Detalle por aquí, detalle por allá. Que si el Spider-Man de PlayStation o que si la hija de Peter. Definitivamente tendrías que ver la película más de dos veces para capturar la cantidad de detalles que ahí aparecen. Así que te recomiendo que si piensas ir a verla, no parpades nunca. Porque si no te perderás de muchos detalles. Y por supuesto, no vayas al baño. Haz pipí antes de entrar a la sala. En serio. Hay muchos estilos diferentes, colores, texturas, velocidad de fotogramas. Y vaya, más cosas que tal vez a simple vista no nos demos cuenta. Pero ahí están. Visualmente la película es... 10 de 10. No le quitaría ni agregaría absolutamente nada. Es simplemente... Perfecta. Ahora, hablando un poco más de la historia. La verdad es que no es una típica película que comienza lenta y poco a poco va tomando fuerza. La verdad es que en mi opinión Spider-Man Across the Spider-Verse comienza muy bien. Nada aburrido. Incluso vemos algunas peleas ya desde el inicio. Claro, tiene sus altibajos. Pero no son muchos honestamente. Y sus momentos más bajos realmente no llegan a aburrirte. Hasta esos momentos en donde Miles Morales no está en acción son buenos. Bueno, en mi opinión. Y hablando de Miles Morales, el desarrollo que tiene en esta segunda entrega también es muy bueno. Aunque su motivación más fuerte la podemos ver ya casi al final de la película. También podemos ver algunos problemas que tiene con sus papás al no poder contarles la verdad. Me duele ver que mi hombrecito ya no es mi niñito todo el tiempo. Junto a él sentimos esta frustración y alegría al encontrarse nuevamente con su amada Gwen. Quien, por cierto, su personaje me gustó aún más en esta segunda entrega que en la primera. Aquí me gusta más, no sé. Y es que nos muestran también un poco más de su historia y cómo es que vivía ella en su universo. Obviamente veremos la evolución de la relación de estos dos. En cuanto a los demás Spider-Mans, funcionan bien. No te van a explicar la historia a detalle de cada uno de ellos porque son muchísimos, muchísimos. Digo, hay hasta un dinosaurio. Por lo que no esperes gran detalle de algunos de los Spider-Mans que podemos ver en la pantalla grande. Algunos aparecen más tiempo que otros, claro, y por supuesto también algunos son más graciosos que otros. Pero ya, ahora sí, hablemos específicamente de Miguel, uno de los Spider-Mans también principales. Bueno, déjenme decirles que mi novia se enamoró de él en los primeros minutos. Un diseño espectacular, imponente, un líder con un claro objetivo y que hará todo lo posible sin importar de quién se trate por conseguir aquel objetivo. Sin duda, es un personaje que tampoco decepciona y a pesar de que en los trailers no vimos muchísimas cosas más claras que él, la verdad es que la película lo presenta de una buena forma y nos cuenta bastante bien su historia y el por qué es que él está tan encasillado en cumplir aquel objetivo. Sin duda, como les mencioné, un personaje que no decepciona y que es muy importante para la historia de la película. En cuanto al villano principal de esta película, es curioso porque no lo vemos realmente mucho tiempo. Lo vemos en algunas cuantas ocasiones, pero nada extraordinario, ¿saben? Creo que es de las pocas cosas que no me gustó de la película. Pero a pesar de que no lo veamos en acción, sigue siendo un peligro para todo el multiverso. Bueno, algo así. The Spot, quien es el villano principal, tiene una presentación bien, pero conforme va desarrollándose la película, bueno, no les digo porque no les quiero hacer spoiler. En pocas palabras, esta película es... toda una obra de arte. La historia es buena, no es excelente, claro que no, pero es demasiado, demasiado buena. No hay algún momento en la película que te aburra, al menos en lo personal. Todo el tiempo quieres saber más y más sobre Miles Morales, sobre Gwen, quieres ver más Spider-Mans y quieres saber, pues, ¿quién más va a salir? Porque es todo el multiverso. Y qué buena forma de presentarnos todo este multiverso. Bueno, todo este Spider-verso porque es específicamente de lo que trata la película, no el multiverso más bien, sino el Spider-verso. Está muy buena. La película, como les digo, tiene sus altibajos, pero realmente los bajos son muy pocos y no son tan malos. No son cosas que digas, ay, qué aburrida, esta parte no me gustó. La verdad es que toda la película se desarrolla muy, muy amenamente. Tiene los chistes necesarios, tiene la acción necesaria, tiene una buena historia, una... Es buena. Es que no quería decir que es excelente, pero creo que sí lo es. La animación, la historia, los personajes son demasiado ambiciosos y lo lograron. Con dos horas y dieciséis minutos tenemos una de las mejores películas del año. Definitivamente, al menos una de las mejores películas animadas de este año. Pero cuando llega a su fin dices... No, 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 simplemente no les voy a decir cuál es el final porque... No, no, no les voy a decir. Solo recuerden Avengers Infinity War. No porque tenga algo que ver, pero bueno, ya me entenderán al final de la película. La verdad es que cuando salí del cine quedé fascinado. Tenía mucho tiempo sin disfrutar una película de superhéroes. La última fue definitivamente Spider-Man No Way Home con la que salí muy emocionado. Ahora Spider-Man a cross the Spider-Verse se convierte en una de mis películas favoritas. Definitivamente, podría decirles que me gustó más que la primera, sin lugar a dudas. Pero tú qué opinas, esta fue mi opinión sin spoilers. Pero bueno amigos, tú qué opinas de esta película, déjamelo en los comentarios. ¿Te gustó o no te gustó? Creo que si no te gustó, eres un poco raro la verdad, porque está increíble. Suscríbanse, síganme en todas mis redes sociales. Nos vemos en uno nuevo y bye bye. ¡Suscríbete!